En el marco del trigésimo aniversario de Radio Universidad, el programa Alero Quichua santiagueño celebró sus 55 años de emisión ininterrumpida. Es un día muy especial porque está cumpliendo 55 años al aire el Alero Quichua santiagueño, donde mi padre Sisto, de su monte, de tierra adentro, ha venido con sus grandes sueños de pedir un espacio, una radio. Junto con hombres como Felipe Benicio Corpo, Vicente Salto, profesor Domingo Bravo, muchos que han coincidido con todo lo que él estaba soñando. Eran quichuistas, cantautores, eran copleros, eran artesanos. Entonces coincidían y se formó el Alero Quichua santiagueño. Lo importante es que en estos 55 años que hoy volvemos a una de las vertientes en donde nació esta aspiración genuina de defender, preservar y difundir la lengua quichua, sea la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quiero recordar que en el año 2000, en el marco de lo que fue el primer Congreso Internacional de Lengua y Cultura Quichua en Santiago del Estero, organizado bajo la gestión de su entonces, su rector, señor Herrera, nos permitió a nosotros poder estar aquí con el Alero Quichua santiagueño y con Chaina Caico. En aquellos años, integradas entre otros por Teresita Castronobo, el propio Rubén Palavecino, muchísimos integrantes y aportantes que permitieron, de la mano de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, visibilizar esta gran tarea que hoy está cumpliendo 55 años.